Un festival vuelve a ser que el tiempo es extraño y distinto y pasas horas quizás en el cine, que es el lugar en el que el tiempo empieza. No sé si te hace volar, pero por lo menos salís de tu tiempo y tu espacio habitual que es parecido a volar. Entrás en un tiempo particular. Sí, quizás en ese sentido es como la idea del festival y de estar metidos hace 10 días o una semana en la situación del festival y metiéndote en una sala purecida, esto que decimos como cierta casi abstracción de la realidad, ahí hay una sensación como de vuelo. Mostra, un cinema de Veneza, tantos auguri, 90 años, tantos auguri, tantos auguri, tantos auguri. Buena Campliana. ¿Has escuchado el festival? ¿Has escuchado el festival? Es un número muy bonito, 90 años. ¿In Kazdán decimos que vivan más de 80 años? Es una句 antigua, ahora estamos diciendo que vivan más de 90 años. Estamos felices de estar aquí especialmente en este año. Gracias, gracias a mí. El cine puede y debe hacer volar, en mí me es muy importante que los filmes no solo raconten la realidad, sino que intenten de estimular la emoción y la imaginación de las personas, y así tener un contacto con nuestra sociedad, y es muy importante poder enseñar a las personas en este momento en que el mundo está en crisis entre guerras y energéticas y todo lo que está sucediendo alrededor de Helm, y el cine puede dar un momento de impulso, no necesariamente siempre contar cosas demasiado empujadas, aunque esa parte es muy importante, pero también poderlo soñar. Feliz cumpleaños del 90º de la Veneza Film Festival, feliz de estar aquí. Bueno, creo que el cine puede hacernos volar por permitirnos a conocernos mismos, yo creo que principalmente lo que hace que te ameces a la película, es alguien que te ameces a la vulnerabilidad. La belleza del cine y la grabación y la experiencia de estar en el teatro o en una sala oscura en una historia y la vida de otros es transformador. La realidad es una significación personal, la relación entre otros problemas y los problemas. Nos da la gente entiende, nos da la gente entiende la sexualidad. La realidad es una buena lucha en este aspecto de la段 de la cultura, en este aspecto de la cultura, es un experiencia es un experiencia tenemos nuestros propios que podemos conectar con el personaje puede cambiar o afecta en una manera en otra manera es transformativo si te permitas ser presente en ese viaje el viaje es un saludo y es parte de la razón por que soy un actor es el viaje de caminar en otra persona en otro momento en otro lugar y obtener un entendimiento sobre el mundo y por eso yo y otros 90 años de la muestra de venezia pero el nuevo magico en una especie de vien de mezzo tra un paese de balocchi y un lugar donde si soña que me 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 nos hemos venido de jurado, nos hemos venido de apasionado, es pasada aquí la historia del cinema mundial, en esta locación que se ve inventada por un genial arquitecto bajo el efecto de estropefacente, insomma, yo he dejado aquí muchas emociones, un aeroporto del cuore e tutte le volte che ci torno e mi torno quasi sempre soprattutto per il festival, è sempre un po' una roba così potente, ecco che penso che una delle esperienze più belle, una delle cose più belle che abbiamo in Italia, da vita altri 90 anni almeno alla nostra arte cinematografica, a chi ci lavora, alle persone, a Lido che la ospita, a tutti gli artisti che qui convegono da tutto il mondo. Il cinema nascere e farci volare, no? E' la fantasia pura, e' la... Ti ascolto. No, no, non è facile, perché in realtà noi facciamo un cinema che spesso ci fa stare coi piedi per terra, esatto, ci fa stare coi piedi per terra, però fa anche divertire, pensare, consolare anche. E questo film che abbiamo fatto, questo siccità, ragionando anche su cose drammatiche, tragiche, riesce a creare una dimensione di speranza, ecco, forse con la speranza si riesce a volare. Sì, che poi volare è un verbo veramente bello, affascinante, ma anche pericoloso, perché poi, anche se mi sento di dire che è meglio volare che vivere una vita qui via di per terra, ogni tanto qualche balzo bisogna anche farlo. Credo che il cinema, più che altro, abbia la forza quando ce l'ha, quando un film è riuscito, quando dietro non c'è un disegno veramente commerciale e gratificatore nei fronti del pubblico, ma più stimolante, abbia la forza e la capacità di fermare il tempo, un po', un paio d'ore, tre ore, un'ora e mezzo, quello che è, e questo, secondo me, è già portare le persone da un'altra parte, quindi dentro quello che guardano, dentro un racconto, e quindi la forza che dovrebbe avere il cinema, come tutte le arti in generale, è proprio quella, cioè quella di proiettare le persone dentro qualcosa di diverso. Poi, se questa cosa ti racconta la realtà in un'altra maniera, te la fa approfondire, te la fa sopportare, o ti fa ribellare un certo punto, ancora meglio. Ma il cinema deve avere tutto, tutto questo, non deve solo far timolare e basta.